En el fútbol hay niveles. Cuando el Olimpia de Honduras enfrentó al Tigres de México, fue conservador, ordenado conservador, y el Tigres le ganó. Hubo circunstancias que hicieron que el marcador fuera abultado. Cuando hoy, 11 de febrero, en la gran final del Mundial de Clubes, Tigres de México, el grande de CONCACAF, enfrentó al grande de Europa, que es el Bayern München, fue como fue Olimpia contra ellos, conservador, ordenadito, y al final perdió por 1 a 0 con un gol anulado por el VAR. Ahora, esas son las distancias que hay en el fútbol. Por más que queramos nosotros subir, siempre dar un escalón superior, porque el dinero que pagan y los jugadores a los que tienen acceso, en el caso del Bayern München, es prácticamente la selección alemana. O en el caso del Tigres, jugadores carísimos que Olimpia o cualquier equipo de Centroamérica no tienen acceso a ellos por lo que valen. Entonces, estos son los niveles del fútbol. Tigres, campeón de CONCACAF, pierde frente al Bayern München, que es el campeón de Europa, y el Bayern se coronó campeón del Mundial de Clubes. Estas son las distancias del fútbol. Uno puede llegar a un campeonato mundial, pero estando en el campeonato mundial, sí, puedes competir contra Ecuador, contra Paraguay, contra países relativamente similares. Pero cuando vas a enfrentar a una potencia como Alemania, como Brasil, como Francia, tenés que perder. Claro, en la mayoría de los casos. Puede haber una casualidad, puede haber una desgracia, puede haber una expulsión. Y eso es lo que cambia la historia. Y les recuerdo que el Olimpia jugará contra el América de México el mes de abril, a principios de abril, partidos de ida y vuelta, el primero en Honduras y el segundo en México. Claramente a Olimpia le tocó bailar con la más fea, del punto de vista deportivo, pero del punto de vista mediático de marketing, es más importante jugar con el América de México que jugar como le corresponderá a Maratón, o a Zapriza, o a La Juela, que enfrentarán a equipos más asequibles, que son los de la MLS, a los que es probablemente más al alcance ganarles, pero no tiene el mismo impacto mediático que tiene un Olimpia América para los primeros días del mes de abril, para justo cuando esté terminando la Semana Santa. Nos vemos.